Al invitado de hoy lo conocen todos, todos. Y además hizo y recorrió todos los colores del periodismo porque es escritor, es conductor de tele, es gran productor de televisión. Fue cronista mucho tiempo, quizás ustedes no lo saben, pero cubrió desde la Guerra de las Malvinas hasta la detención del Chapo Guzmán. Desde los funerales en Cuba del Che Guevara hasta la muerte de Pablo Escobar. Y podría nombrar un montón de hechos súper importantes de estas últimas décadas. En estos últimos años lo vimos en los programas emblemáticos del 13, Telenoche Investiga, Telenoche, y en su propio programa, En el Camino, que durante muchos años, del 96 hasta ahora nomás, recorrió toda la Argentina con su mirada y siempre con un plus, con información que no teníamos. Recorrió toda la Argentina, cada rincón. Cada cachito de la Argentina lo conoce Mario Marquich, por lo tanto este salto que da lo hace muy conocedor de su territorio. Él es de Santa Cruz, nació en Río Gallegos, es un hombre del sur, que se crió en Río Gallegos, estudió en Río Gallegos y después vino para la capital, pero que siempre viaja al sur. ¿Nunca te despegaste de tu tierra? Nunca. La verdad que dicen que me fui del barrio, pero yo siempre estoy llegando. No, no, no soy ajeno al sur ni a mi tierra, nunca. Y cuando vivía mi mamá, visitaba mucho más seguido, iba mucho más seguido, pero ahora ya estoy allá. Ya soy uno más de la sociedad santacruceña. Vamos a contar el salto, dio un salto. Después de quichiscientos años en el periodismo, resulta que decide que se pasa a la política y va a bailar con la más fea, porque la política es difícil, Mario Marquich. Sí. Y directamente como precandidato a gobernador. Bueno, lo que pasa en la estructura del PRO es reducida. Ahora, el espacio político Cambia Santa Cruz tiene una fortaleza importante porque está el radicalismo históricamente. Y yo voy allá como precandidato, digamos, por ahora. Lo dirán, como se tiene que decir, orgánicamente. Se decidirá orgánicamente. La vara está muy alta, me parece. Tenés que destronar a un partido que hace décadas que gobierna. Un oficialismo que está hace un montón. Sí. Bueno, pero yo confío que Santa Cruz va a ser la sorpresa electoral. Sí. Creo que vamos a ganar las elecciones. ¿Vos decís que hay como una mayoría silenciosa de santacruceños que quiere cambiar? Es la mayoría silenciosa. Hay cierto hartazgo porque son 40 años del mismo apellido. De hecho, nosotros vamos a terminar con el feudo. Es la misma familia. Sí, 40 años de peronismo, pero 35, digamos, de la familia Kirchner. Que verdaderamente yo creo que si empezás a sacar cuentas van a ser como muchos de esos años perdidos. Porque en verdad tienen problemas gravísimos de educación, de salud, de transporte. Y el tema de la honestidad, ¿no? Que fue en noticia durante muchos años que hemos trabajado todos en el mundo del periodismo. De tal modo que yo creo que todo eso va a ser, cada vez más va a ser una bola indetenible. Por eso me animo a decir que la sorpresa va a ser la gran sorpresa electoral. ¿Qué es lo que te hace pensar que la gente esta vez va a votar por un cambio después de tantos años de kirchnerismo? Bueno, porque en la nube de palabras que aparece en las necesidades de la gente está la honestidad, la educación. Vos sabés que hay chicos que no, por ejemplo, pueden pasar de primero a cuarto año viviendo todas las materias. Es verdaderamente... Después tenés el 80% del empleo público. Que a mí no me hace ruido que haya empleo público, pero sí que haya desarrollo para que los jóvenes, sobre todo, puedan optar, llegado el caso, en otras opciones y no solamente en el... No hay otras opciones. Y no, a pesar de que hay múltiples, digamos, potencialidades, porque imagínate, tenés 800 kilómetros de costa, tenés 800 kilómetros de cordillera, con todo el turismo que eso implica, tenés petróleo para tirar para arriba, tenés al sur del río Santa Cruz apareció una nueva vaca muerta, digamos, en cuanto a gas. Por lo tanto, tiene que haber en cada... Y son 16 localidades. Estamos hablando de una provincia, María, que es la mitad de Francia, de grande. La mitad de Francia. Es la provincia, vos que conocés mucho el país, ¿es la provincia más despoblada de la Argentina? Sí, sí, la densidad de kilómetros por habitantes es nada, son casi números increíbles. Por eso te digo, en un territorio que es la mitad de Francia, de grande, la gente no tiene, digamos, los jóvenes no tienen un futuro claro, porque no tienen otro desarrollo laboral que no sea el del empleo público. Y el empleo público está bien, pero tiene sus riesgos, digamos, porque es lo que ha pasado con estos 40 años. Uno termina siendo ya funcional al gobierno, en ese sentido. Por eso se habla mucho en voz baja, por eso existe mucho la media palabra, por eso no se habla en público de corrupción. Lo que estás describiendo es como un feudo. Bueno, nosotros vamos a terminar con el feudo. ¿Vos sentís que es un feudo? Sí, porque claramente es la misma familia y sus allegados, hay una idea de perpetuidad, hay una idea de que no hay otro modo de desarrollar todas las potencialidades que seguir haciendo lo mismo que en 1987, cuando empezó esta historia con Néstor Kirchner. O sea que vos lo que sentís es que está todo como muy estancado cuando volvés. Es el conservadurismo, parece mentira, pero la palabra viene al dedillo porque es lo conservador, es no cambiar las cosas, es favorecer este tipo de situaciones anómalas, mientras el mundo, la Argentina, el mundo pretende ir para otro lado. Y Santa Cruz va a ser la punta de lanza de este cambio, ya lo vas a ver. Me pregunto cómo tomaste la decisión, porque es un salto enorme, después de tantos años de hacer periodismo, ¿te sonreís porque tuviste mucho tiempo pensándolo? Tuve un año, sí. Sigilosamente guardamos, digamos, lo que sería un secreto. Pero esa es la decisión, yo digo lo primero, cuando empezó a darte vuelta por la cabeza. Mirá, la política me gustó siempre, siempre. Lo que pasa, consumo mucha política, muchos programas políticos, lectura política, etc. Ahora, yo no me imaginaba como gobernador o pretendiendo esa función. Lo que pasa es que justo cuando yo pensé que el ciclo mío ya de viajes estaba cumplido, el año pasado, justo apareció alguien que trabaja con María Eugenia Vidal, me habló Café de por Medio, vos sos de Santa Cruz, sos una persona que hemos comprobado que sos muy conocida, ¿qué te parece? Y cuando me dijo eso, es como que regresaron ciertas, digamos así, algunos sueños que yo tenía de chico, porque así como uno quiere ser bombero, policía, ¿quién va a negar que quiere ser presidente o presidenta? También estaba la posibilidad de transformar Santa Cruz, por todas las cosas, porque todos los años que yo iba y volvía de Santa Cruz era la misma historia y en decadencia, con lo cual me entusiasmé cada vez más y la decisión apareció no de un día para otro, pero se hizo carne y ya estoy hiper lanzado y muy feliz y hablando con la gente y en otro rol, porque antes se escuchaba, pero para contar historias y ahora ya indago y escucho para ver cuáles son los problemas reales de la gente de a pie y de la gente común. Y los problemas que aparecen son esos. La educación, la salud, hay problemas hasta en lugares así que son bellísimos e interesantes, como Calafate, por ejemplo. Tiene problemas en el Hospital Reginaldo de Calafate, tiene problemas en Río Gallegos, no hay profesionales, se van las derivaciones a centros de mayor complejidad, se suceden cada vez más. Es curioso que tenga Calafate problemas, siendo un lugar tan visitado, con tantos ingresos. Y sí, porque aparte, imagínate que lo visita mucho turismo extranjero aparte, ingresos. Y ese empleo, como te diría, el lugar donde hay más empleo privado, donde se ha desarrollado más el empleo privado, y sin embargo tiene también problemas y sin hablar del problema de la conectividad, ya te dije, las distancias son muy enormes allá, y ahí faltan carreteras que no se hicieron, todos sabemos por qué, carreteras y vínculos entre las ciudades, o por ejemplo, aglutinar en una comarca varios pueblos, porque no son pueblos grandes allá, salvo Calafate, Río Gallegos y Caleta Olivia, los demás son pueblos relativamente pequeños, pero conectarlos de una manera que tengan más interacción y que puedan desarrollar su potencialidad, y eso no ocurre allá. Están aislados. Están muy aislados, sí. Para los que vivimos acá en el AMBA, en la ciudad y alrededores, queda tan lejos, ¿no? Y seguramente no sabemos eso, de una provincia que está tan aislada, por más que sepamos, a partir de la corrupción, lo que pasó con la ruta, no sabemos qué desconectada está. Bueno, está muy desconectada, está como viviendo ese enclaustramiento, ¿cierto? Donde es todo reservado, donde se habla todo en voz baja. ¿Y eso es por miedo? Y el temor a la represalia existe, María, porque... Porque viven del Estado. Y sí, acá yo quiero aclarar que yo soy una persona que valoriza mucho el trabajo de la administración pública, porque yo mismo, para venir a estudiar acá, por ejemplo, a Buenos Aires, mi madre tuvo que emplearse en la administración pública y trabajó en maestranza, en ministerios, para poder pagarme los estudios. O sea que yo tengo una deuda muy grande con eso. Lo que yo creo es que ha logrado un achatamiento del empleo público, donde no hay becas, donde no hay mérito, que es la palabra emplear, ¿no? El mérito no existe. Eso desciende desde las altas autoridades a nivel nacional, ¿cierto? Capacitaciones, por ejemplo. No, por eso, todo ese tipo de cosas son muy necesarias, que están dentro de mi idea, precisamente porque yo conozco el propio ejemplo de mi madre. ¿Tu mamá qué hacía? Mi mamá fue ama de casa, hasta que, bueno, murió mi papá, que tenía un almacén de ramos generales, que nos iba muy bien, pero bueno, después entramos en problemas económicos, una decadencia económica familiar, y mi madre tuvo que empezar a trabajar, y fue a trabajar, y trabajó en la provincia. ¿Y qué hacía en la maestranza? En la maestranza tenía que servir café, atender en las oficinas, bueno, lo que se hace en ese trabajo, y por eso, mi Martín Fierro es el que más valoro, el primero, porque pude dedicárselo a mi mamá. ¿No? Eso fue verdaderamente una cosa muy importante. Yo recuerdo muchos, muchos años en que ibas a ver a tu mamá, muchos años y varias veces por año, sobre todo para las fiestas. Sí, claro, obviamente. Y ahora que no te ata a tu mamá, ¿quién te ata ya, más allá de esta vocación, que es lo más importante, la vocación política? Siempre necesité volver yo, ¿viste? Cuando respirás el aire y hay algo, ¿no? Y por otra parte voy a los mismos lugares, a mí me ponés, ¿viste? Soy de la idea que me ponés con los ojos vendados en determinado lugar, aspiro el aire y ya sé si estoy en mi tierra. Parece una fantasía, no es así, es este... Allá me lo indica todo, el viento es el primer indicativo. El viento es el protagonista. El primer indicativo, sí. Pero el viento, tenemos el viento, pero tenemos molino de viento, que es otra de las potencialidades, la energía eólica, que se utiliza mucho. ¿vos llegás y decís estoy en mi tierra primero por el viento? Sí, porque me gusta, porque tengo amigos de la época del secundario, porque tengo parientes, es decir, tengo a mi hermana con mis sobrinos, mis sobrinos y nietos están también ahí, hacemos todos los asados del fin de año, por ejemplo, y yo la paso muy bien. Y Río Gallegos, que es una ciudad, digamos que no es calafate, no es una ciudad turística, a mí me encanta. Bueno, tengo todo, el olor de toda mi vida ha pasado por allí. Vos recorriste, por supuesto, toda tu provincia íntegramente, ¿y cuál es el lugar que más te gusta? ¿Ten provincia? Sí. Eso es difícil, es como preguntarle a alguien que tiene hijos a quien querés más. Pero suponte que hay muchos lugares que yo puedo definir, Calafate y El Chaltén, naturalmente tienen lo suyo, Puerto Deseado, La Costa, me parece que es un paraíso del conservacionismo, la naturaleza, que hay poca gente que debería ir mucha más gente. Y después, si vos le preguntás a los europeos qué les gusta, les gusta la meseta donde no hay nadie. A los japoneses se vuelven locos. Es decir, no conciben cómo puede andar uno tres horas y no ver un ser humano. La Patagonia era, históricamente, el lugar de castigo. Cárcel del fin del mundo, iban todos los castigados, el lugar de vientos, frío, vida hostil, en fin, regimientos militares. No sé, un lugar remoto. La tierra maldita, como fue bautizada por Darwin en su momento. Pero Darwin terminó en sus memorias, en sus últimos días, pensaba recurrentemente en la Patagonia y él se preguntaba por qué vuelven una y otra vez esos paisajes de la Patagonia a mi mente, con la fuerza que no tenían otros de su larga vida. Después quedó ahí el anatema de la tierra maldita, ¿cierto? Como él la llamaba, ¿no? Que la esterilidad, la maldición pesa como una esterilidad sobre esta tierra. Después, con los años, la Patagonia revirtió eso y logró transformar el defecto en virtud. Hoy, en día, se van a casar parejitas al fin del mundo, el tren del fin del mundo, el faro del fin del mundo, van a conocer el fin del mundo, hasta dónde llega, en fin, y el turismo naturalmente es prístino, es salvaje, es agreste, es silvestre, es una maravilla. Y entonces, yo pretendo hacer eso también aportando mi granito de arena desde el lugar que me toque con Santa Cruz. Pensaba que igual vos si tenés que elegir elegís una calle segura de Río Gallegos donde tomás el café y esas costumbres de siempre o donde vas a comer. La calle Roca que ahora se llama Kirchner. ¿En serio? Todo se llama Kirchner, ¿no? Bueno. Un montón de cosas. Sí, hay muchos lugares que se llaman Kirchner. En Santa Cruz, digo, especialmente. Sí, también, todos los pueblos tienen un lugar que se llama Kirchner, una estatua, en fin, bueno, hay cierto culto a la personalidad que se difundió a lo largo de todo el país también. Pero justo elegís la calle Roca que ya no se llama Roca sino Kirchner, que es simbólico todo. Es muy simbólico, pero la calle Roca no está por nada en especial ni mucho menos por la historia, una mala historia mal contada con el tema de la conquista del desierto, de la cuestión indígena o los nativos de la tierra. Está porque es el presidente que fue en un barco, mirá que había que hacerlo, en 1900, hasta el Estrecho Magallanes, se abrazó con el presidente de Chile para sellar la paz. Entonces, en la ciudad de Punta Arena que es vecina a Río Gallegos está la calle Errazuri, que era el presidente de Chile y Julio Argentino Roca y nosotros tenemos la calle Errazuri y la calle Roca, obviamente la calle Roca la principal. Bueno, la cambiaron así porque se les ocurrió por Kirchner. Se puede volver a cambiar. Se puede volver a la nombre original. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estoy pensando que no te tuvieron que convencer nada de propusión. Vos ya tenías todo esto en la cabeza. Algo en la... Se te había despertado. Río Gallegos para mí es un lugar que a pesar de lo desangelado que parece yo siento que tiene una lírica especial para mí. Y que tiene una historia que tiene que volver al origen digamos. Bueno, tenés ahí una historia. Vos, yo sé que vos sos casi profesora de francés o fuiste... Ponele. Ponele, ¿no? Pero sabés muy bien el dios. El único lugar que queda recuerdo de la aeroposta aeroespacial ¿no? La aeroespacial ¿no? Francesa que hizo trayecto de aviación en 1930 comandada por Antoine de Saint-Exupéry lo único que queda queda en Río Gallegos que es el hangar que él mandó a construir en todas las postas desde Buenos Aires a Bahía Blanca Treleu Comodoro Rivadavia San Julián y Río Gallegos el único que queda su obra queda ahí entonces yo sueño con que algún día a mi ciudad vengan franceses a Rolete ¿cómo no van a querer conocer dónde hizo el hangar Saint-Exupéry pero aparte está el principito es el libro más leído de Francia no sé si con la Biblia ahí están ahí tenés un gancho bueno es que ese tipo de cosas son las que yo digamos así me hicieron soñar a mí claro los números van por otro lado y todavía no se saben incluso cuáles son los números de la provincia pero lo que estás contando es que hay muchísimo que no está siendo explotado que hay muchas ganas y hay muchos lugares y hay mucha historia ¿viste cuando vos decías acá parece que no hay nada y está lleno de cosas? vos conocés La Puna sí, claro en La Puna yo digo cuántas veces estuve y los camarógrafos me decían los camarógrafos ¿qué vamos a hacer acá? yo les digo bueno, no te hagas problema que yo le voy a encontrar la vuelta para hacer cosas acá vos haces todo lo que puedas con el paisaje que tenés a la vista y ellos mismos fueron descubriendo cosas, cosas, cosas como espejismo dentro de ese paisaje que parece la nada misma bueno en Santa Cruz pasa una cosa similar pero que se puede aprovechar y se puede aprovechar mucho incluso porque hay un turismo histórico que todavía está digamos así ni siquiera asomó imagínate estamos hablando casi del fin del mundo ese concepto más toda la historia en San Julián parece que todo hubiera empezado acá con Pedro de Mendoza cierto en 1536 no Magallanes estuvo pasó todo un invierno medio año en San Julián me sorprendió que no nombraras entre tus lugares preferidos San Julián que tiene además un turismo de toninas y de cetáceos que no está siendo aprovechado ¿no? bueno San Julián es muy poderoso muy poderoso aparte ya te digo como bahía por esa recalada que hizo que después repitió Darwin y el turismo histórico es muy importante ahí pero aparte es como que todo empezó ahí y yo también tomo esta idea digamos como un sentido figurado de que todo el cambio puede empezar a partir de esa de esa ciudad portuaria ¿cierto? de esa ciudad que está en la bahía de San Julián y además de esa provincia que es emblemática del ciclo que según Macri está terminando digo según Macri porque muchas veces se dijo está terminando el kirchnerismo y no terminó entonces hace horas no más Macri dijo es un fin de ciclo ¿no? pero tiene razón a mí me apenó el hecho de que de que haya tomado esa decisión porque bueno porque estaba estaba en el juego y pero ojo lo tomo como algo ejemplar ¿no? porque evidentemente ¿quién tiene la generosidad que tuvo él para poder tomar una determinación siendo político también de tamaña envergadura es un estadista sin lugar a dudas lo que pasa que bueno también todos los referentes que tenemos ahí en en el PRO son también muy muy importantes pero vos coincidís con él que este es el fin de ciclo del kirchnerismo si yo no tengo dudas está muy gastado el kirchnerismo el kirchnerismo está absolutamente gastado no tiene nada para ofrecer tiene todo el pasado por delante fijate vos los afiches de Luchy y vuelve cuando yo era jovencito y me empezó a interesar la política el afiche ese señalaba claramente Luchy y vuelve porque era Perón el que tenía que volver ¿no? que estaba proscripto se siento claro estamos hablando hace más de 50 años y de un hombre proscripto y de un hombre verdaderamente que estaba claro forzoso exilio forzoso estaba proscripto otra historia es otra historia completamente distinta pero apelan a ese afiche para conquistar que aparte Luchy vuelve ¿quién? no es Perón ¿no? y si hablamos de la señora porque esto creo que lo pone la cámpora la señora está ¿en el gobierno? no tiene que volver de ningún lado está y no está proscripta o sea es muy singular las cosas como se formula el relato muy singular ¿y cómo cambia tu vida? digo porque vos tenés una casa acá en Buenos Aires con tu mujer sí, con Luisa con Luisa y tienen una casita ya ¿la estás acomodando porque vas a viajar mucho más? no, la vamos a hacer por ahora estoy viviendo en un hotel que me han concedido pero no armaste tu casa todavía no ¿no vas a la casa de tu familia? no, no, no porque la casa de mi familia todavía no está acondicionada pero el último tramo de esta larga no sabemos todavía cuándo va a ser la selección de este largo trayecto y este tramo lo vamos a hacer directamente estando allá de manera permanente porque tenemos que dar la vuelta a la provincia tres veces por lo menos tres veces y una provincia muy grande Luisa va Luisa va a ir sí no sé si después estará todo el tiempo allá pero bueno hay que contarles que Mario Marquise tiene una mujer muy urbana muy urbana muy urbana muy linda muy linda y muy urbana pero a veces te acompaña a los viajes sí, sí, sí sí, sí ha ido ella muy coqueta tal vez alguna vez el viento la volaba un poquito ¿no? pero pero no está muy contenta aparte lo más importante que está muy contenta con mi decisión ¿sí? ¿sí? ¿qué dice? y me dice empezó a saltar cuando le dije mirá me parece que me voy a a candidatear en Santa Cruz y dice no lo puedo creer en serio lo decidiste y yo le digo sí ¿qué te parece? me dice no mi amor es lo lo mejor que podés hacer qué bueno que te reciba así la decisión fue así ¿qué suponés que le gustó más a Luisa que la puso tan contenta? creo que se puso orgullosa creo que se puso orgullosa mi hermano mayor yo perdí dos hermanos en los dos últimos años de pandemia lamentablemente y mi hermano mayor Antonio con quien solía discutir mucho de política creo que también bueno como Pepe mi otro hermano que también falleció estarían muy muy felices de esta decisión ¿no? no puedo llegar a entender no sé cómo terminará esto ¿cierto? no sé cómo terminará Dios quiera que termina como uno lo sueña quien sabe pero este pienso en mis padres ¿no? verdaderamente inmigrantes bueno toda una historia atrás poderosa la historia que te acabo de contar de mi mamá Luisa qué sé yo yo voy a dejar acá muchos afectos también ¿cierto? pero este vas a dejar tu vida en Buenos Aires porque empezás a girar ahora a viajar a recorrer a laburar es como una entrega sí totalmente pero bueno es la última etapa activa de mi vida la quiero hacer persiguiendo ese sueño de transformar Santa Cruz yo puedo cambiar la historia María puedo cambiar la historia de Santa Cruz si logro hacerlo y ya te digo desde el lugar que me toque yo ya voy a estar completamente hecho realizado es verdaderamente será una maravilla y será algo que jamás me imaginé sin embargo se están dando las cosas ya te digo no es por mí porque yo formo parte de un espacio pero te digo yo estoy convencido de que la sorpresa de las elecciones va a ser Santa Cruz pero quiero agregar más allá de la sorpresa del estado de ánimo de estos subyacentes que vos decís o de una estructura partidaria sos una persona con un recorrido magnífico premiado con un lujo tener un gobernador que pueda hablar de la historia es un lujo digo no no sos cualquiera Mario estás poniendo en juego tu prestigio eso es cierto pero bueno no me hagas gobernador todavía porque en todo caso formaba pero es una gran entrega es una gran entrega pero ya te digo es lo que lo tomo como como eso como la parte como cerrar un capítulo de mi vida de la mejor manera el periodismo me dio verdaderamente un pedazo de mi corazón me dio la pasión la pude desarrollar bien vos sabés que tuve muchos reconocimientos los hemos compartido incluso ¿cierto? algunos de ellos así que yo estoy completamente satisfecho si tengo algo de vanidad ahora que ya no soy periodista digamos queda con toda esa trayectoria ¿no? ahora estoy encarando un desafío verdaderamente que es como una aventura extraordinaria no sé si decirle aventura porque quien sabe suena este es una aventura nueva es nueva sí ahora me encanta eso de que te hace también volver a los orígenes ¿no? porque es como nombraste de orgullo a tus hermanos a tus viejos esa historia de inmigrantes en Santa Cruz o sea que tiene mucho que ver con el cierre tiene que ver con el principio totalmente y aparte si hay algo que yo no tengo cuentas con el resto del país lo conozco todo Dios me dio qué sé yo la posibilidad de dar la vuelta tres veces cuatro veces dos veces la Antártida dos veces la Isla de los Estados todas las regiones que hay tenemos como cinco países distintos dentro del nuestro y eso en todos lugares estuve y Buenos Aires es también mi ciudad por adopción a la que quiero mucho también pero bueno mis raíces yo vuelvo sí quien sabe vuelvo como decís vos quien sabe tenga algo que todavía yo no me estoy dando terminando de dar cuenta y haya algo ahí una lectura más allá lo que sí me di cuenta de que cerré las cuentas totalmente con la idea que yo tenía cuando vine a Buenos Aires porque yo vine con la idea de conocer palmo a palmo mi país llegaba por la radio allá cuando yo era chiquito toda la fantasía de los lugares de todo el país nombres que decían Upayata Chilecito Cachi este no sé Acochinga todo eso y lo conocí todo todo y más de una vez y más de una vez entonces tengo la con eso tengo las cuentas no tengo cuentas pendientes bueno ahora ahora te van a empezar a acercar todo lo que tenés que resolver en serio y tenés que resolver los problemas a la gente nada más ni nada menos nada menos no no bueno pero este yo estoy escuchando sé ya digamos tengo una una idea de cuáles son los problemas fundamentales que hay en mi provincia pero mi provincia puede ser qué sé yo podría decirte sería exagerado porque no tiene nivel de comparación pero podría ser Kuwait por nombrarte algo que es poderoso que tiene una potencialidad extraordinaria y que hay que desarrollar a través de honestidad honestidad gobierno honesto desarrollo y eso consecuentemente trae el trabajo es decir al trabajo que ya existe allá que mayoritariamente es empleo público nosotros le vamos a agregar el trabajo privado en cantidad para que la provincia sea tenga un crecimiento digamos así fulminante si puedo decir tengo la certeza y la promesa de que los referentes nacionales del espacio están muy interesados en el futuro de Santa Cruz así que yo estoy muy tranquilo con eso por eso me lleva a decirte todo lo que estoy diciendo respecto de lo que está por venir en mi provincia gracias por todo este rato porque vas y venís así que muchas gracias muchas gracias un placer gracias